Probando la paciencia de Itzel ¿Qué? Pues es que un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos Un poquito más, Día Un poquito más No, no tanto, Itzel Parece que estás bien feliz Menos 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 No, así no Menos Ya, 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 ya Una ya, una ya, una ya Es que Es que te faltan dos dientes La mesa Una más Respira Sácalo Sácalo Ya está Una foto ya viene Una, dos y tres Es ok, Itzel Ella está vieja Nada le gusta Itzel, bien, bien Bien Ey Bien Hola, rarra ¿Qué? Hola, marde ¿Marde? Sonre Mi tiene harta Mi tiene harta Listo La decía Tuta Mi tiene harta Y Sácalo Mi tiene harta Y Sin Si Ti